Puedes sentarte cómoda, disfruta los asientos de cuero Sube, estamos en la cuarenta, es lo que pasó el peine entero Que los clavos están abiertos, echo un ojo pa' que vea Esta se llama glow, la que te uno lo marea Olvídate que si nos ven pa' acá adentro no se ve Estamos al día con los tintes, también con las achitas Olvídate que si nos ven pa' acá adentro no se ve Estamos al día con los tintes, también con las achitas Tranca en la disco, llega a los noventa Y mucha zorra y nosotros a secas Fresca, échate pa' acá Hay que mucho gato, mucho tique, mucha caca Tranca en la disco, llega a los noventa Y mucha zorra y nosotros a secas Fresca, échate pa' acá Hay que mucho gato, mucho tique, mucha caca Llegó el combo militares Con los cepillos pa' las vocales Yo en la guagua, están los vacuum en los clavos digitales Andamos en el despegue, pa' todo el que quiera reggae Y el que toque, mi doña se cae así que no se pegue Pegue, pegate a la barra, sirveme una jarra Pide diez botellas que mi combo no amarra Coritamos fuego, los ponemos a dar vuelta A la cuarenta, esta fuleta así que pasa Dos pañón de puertas, duro pa' la calle Agresivo pa' la disco, un perreo de eso Como que casi ya me fatigo, let's go Vamos a ir aquí, entramos con los Spolity La jefe de Red Coat, caída sin corp Le lleno todo esto y lamentablemente papi Tranca en la disco, llega a los noventa Y mucha zorra y nosotros a secas Fresca, échate pa' acá Hay que mucho gato, mucho tique, mucha caca Tranca en la disco, llega a los noventa Y mucha zorra y nosotros a secas Fresca, échate pa' acá Hay que mucho gato, mucho tique, mucha caca Tengo la pauta en high, toca uno a los noventa y te cae La que se loca se me trata, trata, trata Mertillo pa' la lata, 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 lata Tengo la pauta en high, toca uno a los noventa y te cae La que se loca se me trata, 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 rata Mertillo pa' la lata, lata, lat, lat, lat Tengo la de los rarles y quema pa' lo rápido en el chanry La puerta de los locos daña Barry J, J, M y mami, que no se me peguen Tengo como te redondo en el caco Y puede ser que yo lo que me queme ¿Qué te va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Si no la agarras bien cuando puletea, te patea Vea cómo juego ficha pa' ponerte color a la gicha Barry no te ponga bicha Tranquilo que aquí se sicha Soy un gato malo, malo y cuando disparo, paro Le saco los ojos y lo empaco de regalo a los enemis Ya tú conocerte mi dios, el descontroler De los bloques de concreto pa' los dominis Puedes sentarte cómoda, disfruta los asientos de cuero Sube, estamos en la cuarenta, es lo que pasa el peino entero Que los clavos están abiertos, es un ojo pa' que vea Esta se llama gloja, que de uno lo mareo Olvídate que si nos vemos, acá adentro no se ve Estamos al día con los tintes, también por la jachiles Olvídate que si nos vemos, acá adentro no se ve Estamos al día con los tintes, también por la jachiles Tranquilo que la disco, llega a los noventa Hay mucha zorra y nosotros a secas Precanti, mucho de papá Hay que mucho gaso, mucho tique, mucha caca Tío, el del control, díselo, 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 luján Yo Paz, el del fucking ritmo, esto es el caerá sin corpore Yo se los dije, que la bota de ustedes era pasajera Yo soy el que se está consumiendo la calle, el que está puesto pa' la calenturria, alborotándote el caserío. Me gustan las tortas, las R y las AK. Me gusta salvarte como es que las AK. Me gustan las tortas, las R y las AK. Me gusta salvarte como es que las AK.